Hoy presentamos, como lo ha dicho el doctor, al coser los avances del IMSS, bienestar con un tema que es fundamental, la puesta en operación de hospitales que al inicio de la administración estaban abandonados, inconclusos, emproblemados, sin equipamiento o sin plantilla suficiente. Hay que recordar que el Seguro Popular, no como una entidad que prestaba servicios, sino que financiaba a los subsistemas estatales, pues muchas veces daba dinero insuficiente o se iban prorrogando, buscando ampliaciones del presupuesto, ampliaciones para concluir, y ahí se quedaban los hospitales y con pocos incentivos para concluir y una terrible indiferencia e indolencia. En algunos casos se pusieron en operación gracias a la federalización, es decir, los estados pasaron a bienestar y eso permitió acceder a recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que destinaron a la conclusión de los hospitales. En otros casos son hospitales que, a pesar de que se habían hecho para las Secretarías de Salud de los estados por Seguro Popular, fueron rescatados y están puestos en operación por parte del Seguro Social y también algunos que se están construyendo actualmente también por parte del IMSS. En total son cerca de 90 hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración.